en este tutorial vamos a explicar cómo instalar y cómo configurar un detector sísmico estos detectores se instalan en paredes de cámaras acorazadas y en cajas fuertes este tipo de detector su función es detectar vibraciones o elementos de calor por ejemplo para detectar las vibraciones que puede producir un martillo hidráulico o una máquina percutora o detectar la temperatura de una lanza térmica para ello vamos a utilizar un detector sísmico en esta ocasión uno de la marca honeywell modelo sc 100 y un polímetro o multímetro para realizar las pruebas abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual del detector sísmico como aparece en la imagen dependiendo de la posición de los switches y de los jumper se pueden habilitar o deshabilitar características del sensor para realizar una u otra función partes del detector sísmico bueno aquí tenemos un 5 de honeywell en este caso es el sc 100 bastante porque la verdad que funciona muy muy bien hay otras marcas y otros modelos pero yo he visto lo este porque funciona muy bien vale lo abrimos vale aquí en la parte atrás vemos que tiene el tamper vale y aquí en este huequecito iría la cerámica para hacer el test remoto vale la parte atrás se pueden poner distintos tipos de acoples si van hormigón o para otros otros medios de acuerdo vale esto de aquí aquí iría a la cerámica y ya pinchado aquí para que se haga un test remoto que es esto vale esto es para cuando de la central receptora de armas o centrales de monitoreo vale quiero hacer un test para ver que funciona correctamente el sísmico pues lo hacen lo hacen remotamente vibra la cerámica que esté aquí atrás y da el ok a la central receptora de que funciona perfectamente el sísmico aquí vemos también que tiene un tamper vale aquí tenemos unos un switch para poner la sensibilidad y demás y aquí tenemos dos filas de jumper que estos son para las resistencias internas o resistencias por fuera o si la resistencia que tenga el fabricante coincide con la que se puede poner pues se pondría vale el j19 que es este perdón es este otro jumper vale eso es para utilizar la salida ac de alarma que sería esta de aquí vale esto lo hemos dicho esto casi nadie utiliza y después está aquí tenemos el j20 vale esto es un sistema vale que va enganchado que es una plaquita que se pone aquí atrás vale y se pone para cuando digamos si no está puesto la plaquita con esto puesto digamos no dejaría conectar la alarma de su sistema más de seguridad vale y ya por aquí atrás sería entraría por entraría por aquí atrás y se conectaría aquí vale después aquí tenemos esta parte de aquí va a ver que se vea esta parte de aquí aquí se pone por detrás una una abriga una cintita y así ya no se va el cable vale ya vamos a ver el tema de la crema aquí tenemos positivo 12 voltios negativo aquí es un contacto que puede ser normalmente abierto normalmente cerrado y el común el tamper entre t1 y t2 vale aquí en el rt y aquí iría en este caso sería el negativo para que al darle un negativo a este de este borne vale haríamos para hacer la prueba a la cerámica quería que va a hacer el test vale y aquí esto es un r6 es para el tema de que eso tampoco casi nadie lo utiliza vale es la sensibilidad reducida esto para cuando se hace un mantenimiento pues digamos con esto digamos no saltaría vale si está haciendo algún mantenimiento para ir cerca lo que sea pero normalmente si vas a hacer un mantenimiento pues los técnicos entramos en programación de la central así nos salta el sísmico y ahí no podríamos tras teatro que queramos y después cuando hemos terminado pues lo pondríamos otra vez activo vale pues esto lo que estamos acá pequeñita es un sensor sísmico vale aquí vemos que cada asesor sísmico lleva su propio número de serie vale eso por la normativa que por ejemplo por lo menos aquí en españa vale y ahora vamos a ver cómo se conecta y después vamos a ver vamos a hacer unas pequeñas pruebas para ver cómo más o menos funciona instalación del detector sísmico y configuración bueno aquí tenemos el sensor vale pues ahora vamos a conectarlo con cuatro hilos nos basa ya si no ponemos el test si hiciera falta el test pues ponemos un cable de seis hilos o cuatro más dos vale ponemos por aquí vale esto ahora mismo es para que la parte de aquí no digamos se quede bien puesto el cable no sean los escales pero este caso no lo voy a poner vale para ser más para hacerlo más rápido vale ponemos el blanco que sería el negativo vale al cero y el positivo al positivo al pude más vale y ahora el amarillo iría en el nc y el verde y el verde iría en el t vale aquí vemos como lo hemos conectado vale positivo negativo nc y t2 vale ahora vamos a poner la tapa aquí vamos aquí vamos a poner que esto va a ser tamper y zona la resistencia vamos a poner que sean de un cabalín así lo podemos ver mejor pues cerramos vamos a ver y está conectado vale ahora vamos a conectarlo a una batería que tengo yo aquí y vamos a ver cómo hacer la prueba de cómo veríamos al golpear o abrir el sísmico como varía la resistencia vamos a verlo ahora bueno aquí ya tenemos el sísmico de acuerdo y aquí el multímetro hemos alimentado el sísmico con una batería para dar 12 voltios y hemos puesto aquí al multímetro polímetro para medir la resistencia vale ahora mismo está puesto un cap para el tamper y un cap para la zona vale si yo abro el sísmico o en este caso lo voy a abrir voy a adelantar mejor dicho a levantarlo el tamper de aquí atrás me da circuito abierto lo pulso y me vuelva a leer nunca lo vuelvo a abrir y circuito abierto lo poso sobre la madera y tenemos un cap si yo abro este sísmico vale aquí ya me está dando circuito abierto con lo cual voy a cerrar vale y ahora vemos que tiene un cajillo aquí de golpe directamente me ha dos cabales pero esto no es lo que hay que hacer solamente hay que dar golpes alrededor del sísmico para comprobar que funciona correctamente yo hago la parte de atrás del destornillador le voy a dar la parte de la tabla por aquí en el lateral de acuerdo la parte de esto un poquitín voy a poner esto por acá para que se vea bien yo voy a golpear por aquí y van a ver ustedes cómo va a cambiar la resistencia vale han visto que simula como si fuese una máquina percutora vale y han visto cómo ha variado la resistencia con lo cual el sísmico hace sus funciones de si intentan por vibración pues va a saltar vale y así es como funciona aún un sísmico ahora si nosotros lo abrimos vale esto tiene un led vale que indica el ruido vamos a ver lo abrimos vale y ese red lo dejamos ahí quieto si no de acuerdo si yo vamos a ver para que se vea si yo pulso aquí no va a leer nunca esto es para el nivel de digamos de ruido que hay con lo cual esto siempre con con atrás de la luz pues se puede ajustando para el tipo de si es hormigón o en la caja fuerte o donde vaya instalado de acuerdo lo que digo en la parte de aquí arriba iría la cerámica para hacer un terremoto y después ya la configuración interna cada sísmico lleva su propia configuración sus clemas con sus determinados acoplamientos que se le puedan poner y así es de fácil cómo funciona un sísmico aquí termina este tutorial este tipo de detectores se instalan en alta seguridad y en instalaciones de grado 3 para este tipo de detectores sísmicos hay que calibrar los bien porque si no a la mínima vibración ya empiezan a dar falsas alarmas y sobre todo hay que leer bien las instrucciones para calibrar el director y dejarlo en un estado óptimo si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias